Minas terrenas 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 No tiempo prima verile, y a freguesia fumar, y un consejo arganile. Y a freguesia fumar, y un consejo arganile. Sobre algo de esos activos, en este lazo que es tan fuerte, Sobre algo de esos activos, en este lazo que es tan fuerte, Seremos siempre unidos, en la vida y después de la muerte. Seremos siempre unidos, en la vida y después de la muerte. El ladrón del negro mel, donde él fue a hacer un niño, En el medio de los semelos, por los lados de los burinos. Y aquí canta el mel, y aquí canta el flor, Y aquí canta el mel, y aquí canta el flor. Y aquí canta el mel, y aquí canta el flor, Y aquí canta el flor, y aquí canta el flor. Y aquí canta el mel, y aquí canta el flor, ¡Viva nuestro grupo! ¡Viva nuestro grupo! ¡Viva nuestro grupo!